Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Educación explica cómo realizan la oferta educativa especializada para la niñez con autismo. Condenan a nueve años de prisión a Juan Lorenzo Holman, por supuesto delito de lavado de dinero. La Cruz Roja Nicaragüense en esta Semana Santa dispondrá de unos 2.000 voluntarios. Para llevar a cabo dichos servicios requieren de 6 millones de Córdobas y apenas cuentan con el 40%. Incautan bienes del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, previa a extradición a Estados Unidos. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.